Somos Tres Puntas Producciones. Somos una fusión de tres comunicadores que suman más de 20 años de experiencia en organización y producción de eventos, con una amplia red de contactos, para ofrecer soluciones integrales según sus necesidades. Lo asesoramos basándonos en sus objetivos comerciales, estratégicos o sociales, mostrándole el mejor panorama en el cual alcanzaremos juntos nuestras metas. Somos funcionales con sólida determinación y cuidamos cada detalle. El éxito de su proyecto es también nuestro.